Agradecer aquí al señor Víctor Terán, director de Procosi, quien de una manera muy amable, muy generosa, ha traído hasta nuestras instalaciones del COET un importante lote de donaciones que vienen a mitigar las inmensas necesidades que están teniendo ahora los más de mil bomberos que tenemos desplazados por todo el departamento y las comunidades que están siendo afectadas, los comunarios y residentes de estas comunidades, a la vez que están colaborando y trabajando incansablemente en la contención del fuego, en nombre de la gobernación, en nombre del gobernador Mario Aguilera y de toda esta gente que con seguridad va a poder mitigar sus necesidades con todos estos insumos que están siendo donados. Toda ayuda suma, toda ayuda cuenta. Muchísimas gracias. En esta oportunidad estamos realizando un apoyo significativo a la gobernación de Santa Cruz por esta situación de emergencia que estamos atravesando, no solo en el departamento de Santa Cruz, sino también en el país, por el tema de las quemas indiscriminadas que está afectando a toda nuestra aprobación, fundamentalmente a niños, mujeres, gente muy vulnerable y a toda la gente voluntaria que son los bomberos. Para nosotros va a ser siempre un gusto en el marco de la cooperación institucional que tenemos entre la gobernación y Procosi, seguir apoyando con acciones no solo materiales, también humanas y de acciones con todas las unidades que correspondan. En este momento estamos haciendo una donación de seis cajas grandes de barbijos que contemplan 12.000 unidades, termómetros digitales, alcohol 70%, alcohol al 96%, agua oxigenada, algodones, tensiómetros digitales, glucómetros, tiras reactivas, baja lengua, adulto, micropore, alcohol que consideramos ciertos elementos esenciales para poder apoyar a las familias y a la población.